En los mercados en los Estados Unidos, el neoyorquino cierra negativo, el promedio industrial Dow Jones cayó menos 1.08% y quedó en 34.960.69 unidades, mientras que el estándar Ampours 500 perdió menos 1.07%, ubicándose en 4.400.27 unidades. El Nasdaq retrocedió menos 0.89% y se ubicó en 14.525.91 unidades. El mercado mexicano, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cierran con ganancias tras una jornada volátil. El índice de precios y cotizaciones avanzó 0.79% a un nivel de 51.986.08 unidades. En la Bolsa Institucional de Valores, el índice FED-Seviva ganó 0.76% para cerrar con un registro de 1.068.96 unidades. En petróleos, el West Texas cayó menos 1.60%, ubicándose en 65.54 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte perdió menos 1.20% y quedó en 68.23 dólares. Y la mezcla mexicana de exportación cayó menos 1.16% para ubicarse en 62.20 dólares por barril. El dólar se cotizó en 19.97 pesos y el euro en 23.43 pesos con datos del Banco de México. Bueno, le digo a usted que en el mercado petrolero hay una fuerte baja de los petróleos. Estamos hablando de menos 3.79% en el caso del West Texas hasta 62.98 y en el precio del Brent del Mar del Norte un ajuste, una baja de 3.27% hasta 66 dólares. Tras la apertura de la sesión bursátil, el petróleo West Texas Intermediate se cotiza en lo que yo le acabo de decir 62.98, de manera que implicó un descenso de 3.79%. Analizando este dato con el de las fechas previas, se acumula seis sesiones seguidas con números negativos. La volatilidad referente a la última semana presenta un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, así como esta última fase está tendiendo menos a tener menos alteraciones de lo previsible. En cuanto a la rentabilidad de los últimos siete días, el petróleo West Texas anotó una disminución superior a 8.26%. Pese a ello, desde hace un año acumula todavía un incremento de 47.28, 47.28. Bueno, ahí están los datos. Por cierto, el peso mexicano pierde 0.67% frente al dólar hasta 20.17%.